Aquí después de varias horas de viaje y bueno, ahí listo para contarle todo como fue mi experiencia. Muy feliz y orgulloso retornó Juan Carlos a la tierra luego de su participación en el Rally de los Faraones, donde terminó quinto en la clasificación general y fue segundo en la última etapa. Claro que sí, sin duda alguna, un segundo lugar en etapa de un mundial y quinto en la general. Es creo lo mejor que se ha podido traer para Bolivia en cualquier disciplina deportiva. Esta fue la mejor participación del piloto cruceño que incluso iba a puntero en dos etapas del Rally. De dos etapas estaba ganando hasta la mitad y bueno, ahí aparecían unas zonas más rápidas, rectas, que mi moto fue una moto que no hubo tiempo para prepararla muy bien y bueno, era una prácticamente estándar. La siguiente travesura del Chavo será el Rally Dakar 2013. He podido ya comparar mi preparación, mi velocidad y ver que estamos muy bien para el Dakar.